¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Seguramente muchas veces cuando buscas un auto te preguntás Che, ¿y qué me compraría por la guita que estoy viendo este anuncio? Hoy le toca a este Peugeot 205 GTI que están pidiendo 23.500 dólares Ya paso a mostrártelo Esta nueva serie de videos y les copa los podemos empezar a hacer No es para juzgar tanto el precio Porque no nos olvidemos que los precios de autos clásicos acá en Argentina Acá hay tan pocos como un 205 GTI por ejemplo o un Clio Williams Se le puede poner cualquier precio El tema es que estamos hablando de 23.500 dólares Vamos a ver la unidad primero Por esa guita tiene que ser la mejor Tiene que tener todos los tornillitos originales Y bueno, esta realmente está en un estado inmaculado Fijate cómo venía este auto Que viene a ser digamos el 205 deportivo de esa época Después fue suplantado por ejemplo 206 GTI, RC, 207 RC, 208 GTI Y así Peugeot fue modernizando sus plataformas Pero bueno, este podríamos decir que es medio el pionero de toda esa saga El tema es que piden 23.500 dólares Y acá que tenemos papel higiénico en la butaca ¿Qué pasó acá? Bueno, no sé qué tiene ahí arriba del asiento Igual en línea general las fotos son muy buenas Yo te pregunto Con esta guita en mano Y no siendo multimillonario Por más fanático que seas este auto ¿Te compras esto? O haciendo alusión a mi amigo Viera y Pistón Que vuelva en algún momento con esa saga ¿Se acuerdan la musiquita? No te la voy a colocar Porque si no sería plagio Pero te compras este auto O te voy a empezar a mostrar diferentes opciones Siempre teniendo en cuenta un estirpe un poquito deportivo Por 23.500 dólares Primero te puedo ofrecer Arrancamos tranqui Por menos de 23.500 dólares Por 22.800 Tenés BMW Serie 1 125 218 caballos Obviamente tenés la 135 arriba Que es un poquito más caro Pero ya por esta guita Hasta un poco menos Estarías pasando a una Coupé BMW compacta Yo soy más de la Serie 3 Que ahora te lo voy a mostrar Y acá la tenés Mirá, las mismas llantas que yo tengo en mi Coupé Por si no lo sabías Mi E46 Caja manual Premium BMW Es un 2012 Con 87.000 kilómetros Caja manual de 6 velocidades Y no hace falta ni que te olería Que esto lo da vuelta Al Peugeot 205 GTI Vamos a otra opción Mismo motor 218 caballos El mismo de la Coupé Te acabo de mostrar Pero más grande Más ejecutiva Una 325i De los últimos años Es un 2012 Fijate lo linda Que está esta Coupé En color gris Y esta ya viene Con las ópticas LED Cambia también los paragolpes Y seguramente tiene pantalla adentro A ver, ahora la vamos a ver No, esta todavía no tenía pantalla De las últimas te digo Porque tiene una combinación Del restyling Que comúnmente viene Con la pantalla en el medio En este caso Increíblemente no la tiene Y uno se aplique de madera Que alguno me puede decir No, pero pará Es muy vieja Caja automática Aplique de madera Está bien Asimismo Anda muy muy bien Esta Coupé Si te quedaste corto Te gusta esta 335i O sea O te compras una 325 2012 O te podés comprar Una 335i Del 2007 Estas si son De las primeras Generaciones 92 Estamos hablando De 306 caballos Motor biturbo N54 En esta época Con las mejores llantas Que puede tener Una 335i O una Coupé De esta serie Que son estas 19 5 rayos Que le quedan Criminal Es la palabra Yo ya ¿Cuántos anuncios Tengo a hacer? 3 Creo que ya con el primero Vos me decías Ni por casualidad Gasto esa guita En un Peugeot 205 GTI Pero bueno Volvemos a lo mismo No estoy criticando Tanto el precio De la publicación Porque Uno se puede dar cuenta A donde va orientado Ese Peugeot Sin dudas Creo que El que busca Es el Peugeot A esa guita Tiene ¿Cuántos? Ya tiene estas Ya las tuvo Entonces quiere guardarlo Como Que diría Ni siquiera Como segundo auto En esa guita Vos tenés que tener Un galpón De auto de colección Entonces todo esto Quizá no lo vas a ver Pero nosotros Como somos más mortales Y podríamos tener Un auto Dos como mucho Algunos ni siquiera Llegan esta plata Para uno Bueno Te voy mostrando Otras cosas ¿Querés algo clásico? Cara igual Para mi gusto Muy caro Teniendo cuenta Una 335 La misma guita Pero comprate Un E36 Club Sport A 23.000 dólares Si vos querías Algo clásico Noventoso Y una Club Sport En este caso Igual esta Club Sport No tiene un motor Re contra asombroso Es el mismo motor Que tenía una 328 O una 325 Ahí son 193 caballos Anda más que bien Y tiene una estética Y una calidad Y un interior Que está Años luz A lo que puede estar Un Peugeot 205 Te imaginarás Aunque sean medios Contemporáneos Podríamos decir Acá te podrías Comprar otro clásico Por la misma guita Continuamos Que de sedán Si bien Bueno Estamos hablando De tres puertas Coupé Bueno Este es un sedán Que está lejos De ser algo Doméstico Y tranquilo Porque te estoy Hablando De un BMW Generación 90 335i El mismo motor De la Coupé Gris Que te mostré Anteriormente Bueno Lo tenés En un sedán Vos querés Andar igual De fuerte La misma potencia Las mismas prestaciones Pero querés Llevar los pibes Atrás Porque necesitas Dos puertas Más Bueno Te compras El sedán De estos Hay muy pocos Nosotros hicimos En el canal Un review De la Coupé 335i Pero también Del sedán 330i Que tiene Menos caballos 272i En este caso Tenés 306 burros En este sedán Que vos lo ves Y pasa Medio desapercibido No tiene Tanto look Deportivo El tema Es cuando Pones el pata Fondo Con la caja Manual Que tiene Esta unidad Y Nos vimos Vuela Vuela Este motor Vuela 222 mil dólares Continuamos Y nos vamos De marca No te quiero Mostrar todo BMW Vamos a Audi Mirá lo que tengo Andrea Un Audi TT Con el motor 2.0 turbo 200 caballos El motor Casi más tranquilo Porque tenés El 1.8 turbo 200 caballos Turbo Este motor Re contra Probado El grupo VAR Quería facha Tenés Una TT Está difícil Justificar La compra De un 205 GTI A esa guita Vos me decís Bueno Ale Pero que precio Le ponemos Y yo no me gusta Ponerle precio Porque Vas medio En gustos Yo tengo que decir A ver Ale A vos te gusta El 205 GTI Si La verdad Que me parece Un auto Bastante emblemático Ahora Por 23.500 dólares No No me gusta Para nada ¿Por cuánto te gusta? Y yo le voy a poner Un precio Que sería Para muchos Irrisorio Y jamás Lo venderían Esa guita Pero para mí Tiene que valer La mitad Y siendo bueno Por 12.000 dólares También encuentro Muchas cosas Interesantes Pero bueno Ese es el precio Que hay que pagar Para autos clásicos Que hay muy pocos En el país Y en un estado Muy bueno Uno dirá Bueno Tenés que volver Al año 94 Para tener una así Pero bueno Acá te estoy mostrando Una Coupé más ejecutiva Audi A5 Coupé Mirá El estilo que tiene Y vamos a continuar Porque tiene un montón Querías algo picante De verdad Querés andar fuerte Audi S4 Motor 3.0 V6 333 caballos Integral O sea Sedán Sí Cuatro puertas Esto Realmente ande abajo Destroza Al 335 Sedán que te mostré Arriba puede que anden Bastante parejo Y es un S4 La línea deportiva En este caso De A4 Lo tenés como S4 Con caja manual Si no me confundo Si no voy mal Y es un 2010 Ya estamos hablando De autos de 15 años Rápidamente Querés algo más tranquilo Un 2013 Un Sportback Un 8 Turbo Mirá lo lindo Que está este Audi Está muy lindo Este también Muy bien puesto La suspensión Las llantas El techo Está hermoso El motor Un 8 Turbo Realmente te puede sobrar Muy lindo ¿Qué más? Golf Fanáticos Del Golf GTI Hoy Parecen que están baratos Muchachos Festejen Porque estamos mostrando Que un Golf MK6 GTI Recontra emblemático Ya sabemos Lo que son los fanáticos De estos autos En Argentina Que están recontrainflados Lo hemos visto En muchos videos Bueno Hoy vale lo mismo Que un 205 GTI 23.500 dólares Están pidiendo Por este Golf Con una calidad excepcional Alemana Recontra potenciable Caja manual Y en estado Inmaculado ¿Qué más? ¿Querés seguir envolvada En Sirocco? Pero no en 1.4 Te encontré Un 2.0 Turbo También 211 caballos Facherísimo Para muchos El Sirocco Es un auto muy lindo Medio Te agarra Medio encierro También probamos uno Acá también lo tendrías Continuamos Hyundai No es impresionante Ya hice esta pausa Porque Yo ya medio Los había elegido Pero me sorprende La cantidad De opciones Que hay Hyundai Genesis 2.0 Turbo Fase 2 275 caballos 22.300 dólares Un 2012 55.000 kilómetros ¿Te quedaste corto Con esta potencia? ¿No te gusta El motor Turbo? Bueno Comprate la Genesis 3.8 aspirada Con un sonido Excepcional Este auto Con escape modificado Es lo mejor Que escuché Acá en el país 300 caballos 303 caballos Aproximadamente Por ahí Y esto anda fuerte De verdad Continuamos Alfa Romeo Te gustan los italianos Te gusta hablar italiano Estás estudiando Hace poco italiano Comprate un Alfa Romeo Julieta Pero no cualquiera Sino el cuadrifolio verde 235 caballos Caja de cesta Un auto Que a mi criterio También Por esa guita Me compro Medio lo que te mostré Al principio Pero acá lo tenés Un 5 puertas También deportivo Netamente italiano Continuamos Renault Megane RS La Coupé 250 caballos Fase 1 23 mil dólares Tendrías esto Todos autos De 52 mil kilómetros Todos muy bajo Kilometraje Que más Peugeot R CZ Este te lo muestro No sé si yo lo compraría Acá creo que está parejo Porque ya sabes Que tiene el THP De esos años Con muchas valencias Muchos problemas Que habría que estarle Medio encima Medio delicadito Pero el diseño Es excepcional Tanto por fuera Como por dentro Este auto A mi Me encantó Siempre Es una lástima Es una lástima Que tenga este HP THP De esa época Porque si me decís Tiene un THP moderno Bueno Tampoco es tan grave Pero si el de esa época Te tira No querés comprarlo Te lo estoy mostrando Últimos 3 También Mismo motor THP Tampoco recomendable Pero quieres ir tirando Facha Tengo otro Un cabrio El de 308 Cabrio LCC Para ir tirando Facha En la costa Ahora que hace calor Últimos 2 Nos vamos Mercedes-Benz Mercedes-Benz clase C Coupé C250 Es esto 4 cilindros 204 caballos También tenés review En mi canal Muy linda Más ejecutiva No es tan deportiva Y después Esta cara Igual esta Es una CLK 350 Yo la pagaría menos Pero la encontré A la misma Dita De lo que sale Un 205 GTI Mercedes-Benz CLK 350 272 caballos Motor V6 Y un interior Para dormirme La siesta acá No me sacan más Me tienen que llevar La policía Porque es Hermosísimo Ese interior Volvemos al primer anuncio 70.000 kilómetros A ver que dice la descripción No hay descripción Porque el auto Se vende solo Y te lo muestro nuevamente 23.500 dólares Ahora que ya vimos Todo lo que te podés comprar Por esa guita Comentame Porque este Yo te quiero leer a vos Comentá si realmente Te comprarías Este 205 GTI O te compras Cualquiera De lo que te mostré U otra opción Que vos Sepas que yo No la haya colocado Porque Hay un montón De sedanes potentes Como Canry Por ejemplo Que no lo puse No puse un Capri V6 Por último Te quiero mostrar Dos personas Una va al concesionario El 205 Y se compra El 205 GTI Y el otro Se compra Una 335i A la misma Plata Cara a cara Vamos a ver La ficha técnica Tenés Este auto Que salió 194 cilindros 3.0 Turbo 6 cilindros En línea Manual de quinta Manual de sexta Y acá tenés La diferencia Abismal De caballos Y de torque 400 Nm Contra 164 Por lo menos Es recontralivianito El 205 GT Pero bueno Vamos a hacer Una tirada Esto es Anecdótico Ya todos saben Calculo Del otro lado Cómo va a salir esto Una tirada A fondo Durante un minuto Se juntaron los dos amigos Mirá lo que me compré Por 23.500 Y aparece el otro Con la BMW Y me dice Mirá lo que me compré Por 23.500 dólares Arranca la tirada Y nos vimos Me voy a tomar Un café con la BMW Y esperamos Al Peugeot 205 Ahí ya la BMW Está en tercera Está en unos 130 km por hora Y el 205 Hizo todo lo posible Recién ahora Acaba de llegar A los 130 km por hora Vamos a cambiar el zoom Me va a quedar Corto Porque la BMW Ya le está sacando Unos 190 metros Y está Está en 220 km por hora Cuando el Peugeot Está en 175 Obviamente No son comparables Estos dos autos No tienen nada Que ver Uno con el otro Pero sí Tienen que ver El precio Y ustedes saben Que con Guita En mano Y no siendo Multimisioneros A Argentina Que hay muy poca gente Con Guita en mano Uno muchas veces Decide Me voy por acá O me voy por allá En este caso Yo De todo lo que vi Podría haber No sé Una Mercedes Un BMW Pero jamás Me compraría Un Peugeot 205 A este dinero Estamos hablando Que en la tirada El BMW Le sacó 758 metros Acá tenés la BMW Y yo me compraría BMW 335i A 23.500 dólares Te dejo un video Para que veas El botón de suscripción Te mando un abrazo gigante Y nos estamos viendo La próxima Chau